En el vasto y cautivador reino de la metafísica y la sabiduría antigua, se les presenta un principio profundo que revela una verdad atemporal, la conexión intrínseca entre el microcosmos y el macrocosmos. Este principio sirve como una luz guía, iluminando la intrincada interacción entre su existencia individual y la vasta extensión del universo mismo, uniéndose en una danza de profundo significado. A medida que se embarcan en esta encantadora exploración de la interrelación entre lo pequeño y lo vasto, se despliega ante ellos un tapiz de profundas percepciones sobre su realidad y su lugar en ella. Se les invita a imaginar una red fascinante de conexiones que permea su propia existencia. A la escala más pequeña, se encuentran con el microcosmos, las complejidades de sus mentes, cuerpos y almas. Dentro de este reino, reside la esencia de su ser, la activación de neuronas en sus cerebros, el pulso de la sangre a través de sus venas y los mismos pensamientos y emociones que los definen. En este intrincado dominio del microcosmos, encuentran la elocuente expresión del macrocosmos. Es la realización de que la grandeza del universo resuena en las profundidades de su ser. Pero la maravilla no termina ahí, pues no son seres solitarios perdidos en un vasto océano de caos. El macrocosmos, muy por encima del alcance de su visión limitada, trasciende los meros objetos físicos y cuerpos celestes que pueden percibir. En cambio, se adentra en reinos infinitos de energía, conciencia e interconexión que permea todas las cosas. En este gran panorama, vislumbra su propio ser reflejado, una danza de energías que resuena armoniosamente con sus luchas, aspiraciones y su misma esencia. El antiguo principio de, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, les invita a percibir la profunda interacción entre estos dos ámbitos. Es un llamado a abrir los ojos y reconocer la interconexión que impregna todos los aspectos de la existencia. Al abrazar este profundo principio, llegan a darse cuenta de que, así como la mente divina del universo es la fuente de la creación, ellos también poseen el poder de moldear sus propias mentes. La clave radica en cuidar sus pensamientos con diligencia, pues sus pensamientos tienen el potencial de crear. Se les anima a imaginar su mente como un jardín floreciente y sus pensamientos como las semillas que siembran. Aunque a veces puede parecer que los pensamientos surgen de manera incontrolable, está en su poder aceptar o rechazar su validez. Al cuidar el jardín de su mente con esmero, cultivan los pensamientos que se alinean con sus más altas aspiraciones y sabiduría. A medida que se sumergen en la vasta extensión de la existencia colectiva, se hacen conscientes de un mar turbulento de pensamientos, ideas y creencias que los rodea. Como objetos flotando ante ellos, estos pensamientos esperan ansiosamente su atención. Pero la verdadera sabiduría radica en su capacidad para elegir y abrazar conscientemente aquellos pensamientos que armonizan con sus aspiraciones más profundas, los que desean hacer realidad. En su viaje, se les invita a considerarse de pie ante una mesa adornada con una variedad de herramientas. Así como eligen las herramientas necesarias para dar forma a su creación, el discernimiento les permite seleccionar su camino y manifestar los resultados que buscan. El principio de la ley de correspondencia les dice que lo que es verdad en el macrocosmos, también es verdad en el microcosmos, y viceversa. De esta manera, pueden aprender diferentes verdades del cosmos simplemente observando cómo se manifiestan las cosas en sus vidas. Este principio les muestra la existencia de una armonía entre los planos físico, mental y espiritual. Revela que todo y todos están conectados en correspondencia. Los sistemas solares, las sociedades y la vida en la tierra son todas reflejos de la misma unidad. En lugar de conformarse con interpretaciones superficiales, esta ley les insta a profundizar en los mecanismos internos de la unidad y embarcarse en un viaje de autorreflexión. En esta exploración, desbloquean la verdadera esencia de la ley de correspondencia y descubren sus joyas ocultas, una sabiduría que trasciende las promesas superficiales, invitándolos a embarcarse en un viaje transformador de comprensión y crecimiento. El concepto explorado tiene raíces antiguas, que se remontan a la sabiduría de tiempos pasados. La ley hermética de correspondencia establece que lo que hacen a nivel micro, también lo harán a nivel macro. Así, incluso sus actos más pequeños influyen en su comportamiento en su totalidad. Al hacer cualquier cosa, también hacen todo. Si se descuida un área de la vida, es probable que afecte todo lo demás, muy parecido a un efecto mariposa. Lejos de ser un mero deseo, el principio de correspondencia les invita a embarcarse en un profundo viaje de autodescubrimiento y contemplación. Les anima a ir más allá de los deseos superficiales y la búsqueda de posesiones materiales, desafiándose a explorar la naturaleza interconectada de sus pensamientos, creencias y acciones. En lugar de ver el macrocosmos y el microcosmos como entidades separadas, este principio los revela como reflejos el uno del otro, similar a un espejo que desvela su semejanza inherente. Al contemplar esta profunda noción, llegan a reconocer la vasta extensión del macrocosmos, un reino impresionante de grandeza y majestad, regido por leyes que moldean la creación que perciben como externa. Abarca la totalidad de todo, abrazando las leyes que orquestan el funcionamiento del universo a gran escala. Por otro lado, el microcosmos representa el ámbito de lo pequeño y lo individualizado. En este microcosmos, componentes intrincados se unen para dar forma al todo, representando la unidad colectiva de las unidades individuales dentro de la realidad mayor. Aunque aparentemente distintos, el microcosmos y el macrocosmos están profundamente entrelazados en su esencia. A medida que uno se desvanece y fluye, así lo hace el otro, perpetuando una danza de armonía cósmica. En su contemplación del principio de correspondencia, se sienten atraídos a considerar la naturaleza fractal de la realidad. Los fractales, esos patrones hipnotizantes que se repiten infinitamente, ofrecen vislumbres del orden y la belleza subyacentes que impregnan la creación. Al observar las espirales de los caracoles o las ramificaciones de los árboles, son testigos de la repetición de patrones autosimilares en diferentes escalas. Es como si el universo les susurrara sus secretos, invitándolos a reconocer la profunda interconexión y unidad que subyace en todas las cosas. Desde la elegante secuencia de Fibonacci hasta las intrincadas estructuras de átomos, sistemas solares y galaxias, son testigos de la recurrencia de estos patrones. Al levantar el velo, descubren la misma estructura subyacente, replicada en diferentes escalas, revelando la sabiduría atemporal del diseño de la naturaleza. Al observar las maravillas de la naturaleza, reconocen dónde los fractales tejen su movimiento hipnotizante como patrones autorreplicantes que se manifiestan en diversas formas. Cada detalle en la naturaleza, como los árboles individuales, tiene su propia singularidad. Sin embargo, cuando se observa desde un punto de vista más elevado, como desde un avión, se produce una gran transformación. La distintividad de los árboles se disuelve, revelando una impresionante extensión de verde. Esto revela la unidad oculta dentro de la aparente diversidad. Ya sea acercándose a un solo árbol o alejándose para ver todo el bosque, son testigos del regalo de la naturaleza de patrones autosimilares, una expresión elegante que refleja el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Los invita a embarcarse en un viaje de contemplación, reconociendo la interconexión que se entrelazan a lo largo de la existencia. Continuando a través del encanto de la naturaleza, exploran la estructura ramificada desde una perspectiva diferente. Un río serpentea a través del paisaje, ramificándose en afluentes más pequeños, arroyos y corrientes, que a su vez se dividen en canales más pequeños y regatos. Cada nivel de ramificación refleja la estructura mayor, formando un patrón autosimilar que inspira asombro. Estas revelaciones en la maestría de la naturaleza los impulsan a profundizar en la comprensión de los secretos de la creación. Los intrincados fractales sirven como un espejo cósmico, reflejando la profunda unidad que une el microcosmos y el macrocosmos en su interior. Los vasos sanguíneos humanos también se despliegan en un patrón de ramificación similar, comenzando con las arterias y venas principales y dividiéndose progresivamente en vasos más pequeños, como arteriolas y capilares, alcanzando cada rincón de sus cuerpos. Este arreglo similar a un fractal está exquisitamente diseñado para transportar de manera eficiente el oxígeno, los nutrientes y los productos de desecho que sostienen la vida a lo largo del cuerpo. Estos ejemplos destacan que el principio de correspondencia se extiende mucho más allá del lenguaje metafórico. Revela la intrínseca naturaleza fractal de la realidad, una revelación que resuena a través de diversas escalas y dominios, ya sea contemplando las infinitas extensiones del universo o profundizando en los intrincados mecanismos del cuerpo humano. En ambos encuentran ecos de patrones, estructuras y funciones similares, invitándolos a reflexionar sobre la profunda unidad que subyace en toda la creación. En esta unidad encuentran un reflejo de la naturaleza cíclica de la vida, la danza perpetua de comienzos y finales. Dentro de este simbolismo encuentran resonancia con el principio de correspondencia, ya que encarna la eterna interacción entre el microcosmos y el macrocosmos, encapsulando la intrincada relación entre el individuo y el cosmos. Lo que está arriba se refleja abajo en un bucle eterno de interconexión. Este ciclo interminable se despliega sin cesar, resonando con el ritmo cósmico que resuena a lo largo del tejido de la existencia. Los invita a contemplar el flujo incesante de la creación, donde cada final da origen a un nuevo comienzo y cada comienzo guarda la promesa de transformación. Al embarcarse en el viaje de reconocer el principio de correspondencia, descubren una enseñanza profunda, la comprensión de que cada situación y experiencia sirve como un catalizador para el crecimiento y el aprendizaje. Les invita a abrazar la realización de que tanto sus realidades internas como externas son reflejos de su mundo interior. Sus pensamientos, emociones y creencias, a menudo de manera subconsciente, se manifiestan en el mundo exterior. La mente acepta todo tal como es. En esta aceptación, se vuelve difícil distinguir entre ilusión, realidad y creencia. Las interpretaciones y los hechos se confunden, y lo que más se enfatiza, se recrea. El mundo exterior refleja su estado interno, por lo que se les insta a notar todo lo que sucede que les beneficia. Están invitados a contemplar la belleza que los rodea. Se les pide que consideren la alegría, el amor, la luz y la vida que los rodea. Todo es un reflejo de lo que hay dentro, y de la misma manera, esto se aplica a lo que consideran negativo. Por lo tanto, a menos que aprendan a enfrentar sus sombras, seguirán viéndolas en los demás, ya que el mundo exterior es simplemente un reflejo de su mundo interior. Este despertar cambia su perspectiva de una de victimización a una de empoderamiento. Llegan a comprender que tienen el poder de dar forma a sus experiencias. El mundo interior es la causa, mientras que el mundo exterior es el efecto. Por lo tanto, para cambiar el efecto, deben cambiar la causa. Si hay caos en el mundo exterior, significa que hay caos en el mundo interior. Así como si hay poco amor en su mundo interior, es probable que también haya poco amor en el mundo exterior. Para tomar control de su mundo interior, se les anima a no intentar controlar el mundo exterior, sino a mirar hacia adentro. El mundo interior se describe como un lugar donde tienen casi poder absoluto. En contraste, el mundo exterior, aunque todavía influenciado por ellos, no es tan fácilmente controlado. Así como una semilla tiene el potencial de convertirse en un magnífico árbol, sus creencias y acuerdos moldean la realidad que perciben. El mundo exterior, intrínsecamente ligado a sus convicciones internas, se convierte en un lienzo sobre el cual se plasman sus creencias. A través de esta conciencia, obtienen la profunda oportunidad de sembrar nuevas semillas alineadas con sus deseos conscientes. Para lograr un cambio genuino, deben convocar el valor para adentrarse en las profundidades de su ser, mirando sin miedo a los rincones ocultos que han ignorado durante tanto tiempo. Al llegar al final de esta exploración, se les anima a llevar esta antigua sabiduría en sus corazones, que les guíe hacia una mayor introspección, autoconciencia y la realización de la interconexión que los une a la gran sinfonía de la existencia. Se les recuerda que el viaje de autodescubrimiento y transformación es un proceso continuo. A medida que continúan profundizando en los misterios de su conciencia, pueden sentirse inspirados a dejar atrás las limitaciones de viejas creencias y abrazar el potencial ilimitado que reside en su interior. Que estén llenos de la luz de la comprensión y la alegría del crecimiento continuo. Y finalmente, si este mensaje resuena con ellos, están invitados a dar like y suscribirse al canal y a compartirlo con sus seres queridos que podrían beneficiarse de él. Se les anima a dejar un comentario abajo, compartiendo sus pensamientos y experiencias. Se agradece su participación y se les desea lo mejor hasta la próxima vez.